A mí y amigos de toda Venezuela y del mundo, en este momento el profesor Javier Carazón y sus compañeros de Fundarredes están secuestrados, víctimas de procesos absolutamente ilegales. A ellos no les perdonan ser la voz de los venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos. A ellos no les perdonan que con coraje y valentía se sacrifiquen representando los derechos de militares y soldados venezolanos que fueron enviados a sacrificarse en la frontera con Colombia entre Arauca y Apure. A ellos no les perdonan la narcotiranía de Maduro denunciar constantemente la presencia de cárteles del narcotráfico y de grupos irregulares del ELN y de la FARC que invaden nuestro territorio nacional. Ellos han sido nuestra voz. En este momento ellos lo necesitan. Seamos la voz de Javier Carazón y de los compañeros de Fundarredes reclamando justicia y libertad. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga, Venezuela. Javier Carazón y de los compañeros de Fundarredes reclamando justicia y libertad. Javier Carazón y de los compañeros de Fundarredes reclamando justicia.